La primera dama Nadine Heredia aseguró que hablar de un co-gobierno entre ella y su esposo el presidente Ollanta Humala es un error, porque está unos pasos atrás. Además, remarcó que como esposa del mandatario estaba a su lado para apoyarlo en todo lo que quiera. La Corte Suprema de Justicia de Chile aceptó en primera instancia ampliar la extradición del expresidente Alberto Fujimori. La petición de ampliación fue realizada durante el gobierno de Alan García y con ello se aprueba que sea juzgado por el delito contra la administración pública y peculado en el caso Diarios Chicha. La protesta en contra de la mina Pierina de propiedad de Barrick Misquichilca en Huaraz dejó como saldo una persona muerta. Los pobladores rechazan la construcción de una planta de tratamiento de agua. El ministro irlandés de justicia Alan Shatter le comunicó a los responsables de Apple que el mapa del nuevo sistema operativo ISO 6 contiene errores respecto a la situación de un aeropuerto en su país. Los fallos podrían llevar a pilotos de aviones pequeños a cometer un error durante los aterrizajes. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, tiene a su disposición 11 millones y medio de dólares, más el doble de lo que se le asignó en el 2008 a Barack Obama, quien contó con 5 millones de dólares para comenzar en la Casa Blanca. El presidente El presidente Gracias por ver el video.